Hay mucha polémica al respecto, fíjate. Lo que molesta en un inicio a Olivia y a su hija es que se bajan del vehículo en esta parte de la calle y no las dejan ingresar. Es que yo no puedo hablar de qué les molesta, mi Cris, pero te voy a decir, ellas tenían ya ahí cerca de 5 o 10 minutos porque delante de ellas estaba justo Verónica del Castillo. Entonces cuando llega Verónica del Castillo, a Verónica le dicen, no, no puedo accesar porque no contestan sí, no, no sé qué. Verónica empieza a mover la camioneta hacia atrás para salirse, Olivia es en el momento que intenta ingresar y los policías le empiezan a decir una identificación y transcurren varios minutos, mientras tanto los reporteros alrededor se le pedía una entrevista cuando le dicen, ya no hay lugar, tiene que descender del coche. Entonces ella baja del coche del lado contrario al conductor, entonces a mí me toca de ese lado, mi compañero Jesús Cisneros estaba haciendo la cobertura, éramos varios junto con Jorge Patiño y entonces me lancé el micrófono porque yo la tenía literalmente de frente. Ahora, ¿por qué se enoja y por qué te empieza a jalonear la hija de Olivia? Ella se enoja creo yo porque ya habíamos insistido, porque había un momento previo donde ella había, Jesús Cisneros estaba tratando de ayudar a su mamá y ella le dijo, no toques la puerta del coche y Jesús le dijo, no, no voy a tocar, no voy a hacer absolutamente nada. Creo que ella estaba incómoda, estaba molesta por la presencia de tantos reporteros porque habíamos intentado ya, no solo yo, sino todos los demás y la noche anterior habían intentado entrevistar a su mamá y no se había podido. E insisto, a ver, me queda clarísimo que es un momento complejo para todos, lo único que nosotros estamos buscando son respuestas a una situación que queríamos entender qué estaba sucediendo adentro. Sabemos que hay una situación compleja, una madre desolada, una madre desconsolada, pero lo único que queríamos entender era si habría una misa, si estaba... Sí, o que unas palabras incluso de parte de Olivia. Claro, o sea, como información sobre lo que estaba ocurriendo porque nosotros nos dedicamos a consignar esa información. En el momento en el que ella llega y a mí me toma por la espalda, pues ahí es cuando ella volta y me toma del pecho literalmente y entonces, pues la verdad es que lo único que yo le digo es suéltame, no me toques. Porque pues no había necesidad y mis compañeros reporteros reaccionaron y todos le decían, oye, no toques, no sé qué, y todavía ella lanza el siguiente golpe. Y pues bueno, de ahí... Hablábamos en un principio, hay unas imágenes editadas donde se ve o pareciera que hay una patada. Sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en ese momento que nosotros queremos... O sea, nosotros, y hablo, me refiero a todas las personas que estábamos ahí, pues obviamente vas caminando y hay una inercia. Entonces, el señor de seguridad quiere cerrar la puerta, tú vas caminando hacia el frente, el señor de la puerta te quiere cerrar la puerta en frente, tú quedas en medio de los que vienen detrás de ti caminando hacia el frente. Hay una persona que viene con Maribel Guardia del otro extremo que quiere ingresar. Entonces, sí, es cierto, yo aviento una... La pierna para detener la puerta. Aviento para detener la puerta. Meto la pierna, perdóneme. Meto la pierna para tratar de detener la puerta, cosa que evidentemente no hay nada. Y sí, hay muchos contextos, hay muchas formas de verlas. Si yo en algún momento hubiera querido agredir a la hija de Olivia Collins, lo hubiera hecho desde el primer momento que ella puso una mano... Sí, sobre mí. ...sobre ti, o si vemos esta imagen de su hija también con una señal, ¿no? Aventando una señal con la mano, ¿no? Sí. Hacia ti, pues. Entonces, si vemos nada más esa imagen, creeríamos entonces que la agresión es directa hacia ti, que no hay ningún contexto, que no hay nada previo, y pues ahí también estaríamos hablando de otra... Ahí está, a esta imagen que me refiero. Ajá. No, cuando ya ingresa y entonces se voltea y te hace una señal con la mano. Que es... que yo ahí lo considero, ¿no?, a título personal. Claro que ahí yo trato de detener la puerta, sí, sí, mi pie, ahí está mi pie, pero de ninguna forma es una intención de ser agresiva con la persona. Tengo muchos años en esto, no es la primera vez que me pegan, entiendo perfectamente los riesgos de mi trabajo, y entiendo perfectamente la euforia que implica un tipo de cobertura como esta, que nos ha tocado a todos en distintos momentos. Entonces, no será la primera, seguramente no será la última, y yo lo único que digo es que espero que todos entendamos que es el trabajo que hay que hacerlo, que a veces esta parte nos toca. Estamos buscando a Olivia ya, ¿no? ¿O no? ¿O ya no quiso dar...? No, 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 Olivia cuando salió... Sí salió, pero yo ya no estaba ahí en el lugar, ya estaba trabajando la nota aquí. Bueno, pues un saludo para ella y para su hija.